Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Rainbow Sixiex. En esta ocasión estrenamos actualización. Ya era hora. Una actualización muy importante que el objetivo de la operación Health era mejorar un poco la aplicación y una de estas mejoras ha sido el Meichin. Ahora, cuando estamos en el Meichin, antes teníamos que estar esperando, a ver si se conectaba la gente. Ahora tenemos la oportunidad de entrar a la parte de personajes y tunearlos, comprar armas, comprar más personajes. Es decir, que ahora la espera, por decirlo de alguna manera, podemos estar haciendo cosas. Entonces no se hace tan pesado el estar viendo la pantallita de entrar una persona, sale una persona, entra una persona, sale una persona. Y así durante 3 minutos o 5 minutos. Entonces, bueno, vamos a empezar con Frost. Entonces voy a poner un cepo en la ventana. A ver, tengo aquí... Oh, no me dejan. Bueno, ese tío que quiere poner el escudo ahí. Tío, quiero poner el cepo. Bueno, cada uno aquí. Aquí esto es el monopolio de las ventanas. Se ha llevado el monopolio de las ventanas, me tengo que ir al monopolio de las escaleras. Aquí. Vale, bueno, pues ponemos aquí un cepo. Vale, vamos a poner el otro cepo aquí, porque voy a esperar donde espero siempre. Ahí está. Por si viene alguien. Así, un cepo sorpresa. Es un poco, pues si oigo disparos por allí, es que están copiando el cepo. Vale, y voy a poner aquí un escudo. Esto no lo suelo hacer habitualmente, porque siempre lo pongo en la ventana, pero bueno, esta va a ser la primera vez. A ver qué tal sale. Y para ver la ventanita, le damos al muñequito este de la foto y podemos ver la otra ventana. Comentar que al principio había mucha gente que entraba por aquí. O sea, había... Y por eso me he acostumbrado a estar aquí y esperar desde aquí. Pero últimamente ya no entra la gente por esa ventana. Entonces me quedo aquí mirando como un tonto en la ventana y como diciendo, vendrá alguien, vendrá alguien. Y luego oigo tiros, oigo disparos, explosiones. Y no viene nadie. Voy a agujerear las ventanas para escuchar mejor. Por si... Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, bueno, vamos perdiendo. Qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, están entrando por el otro lado del edificio. Bueno, vamos perdiendo. Vamos. Dos, cuatro. Dos, cuatro. Ojo, ojo. Tío, pulse que damos tú y yo. Mira, ya se encierra. Él se encierra. Él dice, yo no quiero saber nada. Se ha encerrado. Y me deja a mí ya afuera. Bueno, que sea lo que sea. Esto pinta muy mal. Ellos son cuatro. Nosotros somos dos. Madre mía. Bueno, viene gente, viene gente, viene gente. Oigo gente venir. Vale, están disparando. Están disparando la puerta. De nada ha servido que cerrarse la puerta, pulse. Y tienen que pasar por aquí. Entonces tienen el cepo que he puesto. Y si pasan mirando para adelante, les disparo. Bien, bien, hemos matado a uno. Vale, dos, tres. Aún se puede hacer. Vale, el cepo sigue ahí. Oh, vienen disparos para allá. Ostras, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Oh, quedo yo solo contra tres. No, 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 no. Bueno, vamos a perder. Silencio. Oigo, vale, tengo a uno aquí a mi izquierda. Me está ahora mismo respirando en la oreja. A ver si pasa. Puede que se lleve el cepo. Puede que le dispare yo. Vale, de momento están entrando por donde... Oh, están entrando por el otro lado. No, 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 no. Oigo a Glass. Glass está tirando bombas de un mal al otro lado. No sé qué está pasando. Voy a morir. Vale, cepo. Uno. Vamos. Vamos. Y el otro está en el cepo. Vale. Bueno, mis compañeros que se ponen nerviosos empiezan a hablarme. Déjame tranquilo. Quiero... A ver. Vale, cepo, cepo. Sí, 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 sí. Toma. Vamos. Vamos. Toma, 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 moonwalker. Ja, 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 ja. Ay, qué bueno, qué bueno. Todos han caído en cepos. Me alegro de no haberlo puesto en la ventana. He matado a tres. Dos con ellos cepos. Y el otro que ha pasado tranquilamente. Bueno, voy a mutear a este que se pone nervioso. O sea, está emocionado. Estaba llorando de la emoción, eh. De la pedazo jugada que hemos hecho. Y... Bueno, yo no me lo creo, eh. No me lo creo que hayan caído dos en cepo. El otro que lo ha matado. O sea, era yo contra tres. Pero bueno. Vamos a seleccionar a... Eh... Jackal. Que en español sería... ¡JACAL! Bueno. No, vamos a seleccionar a Clash. Eh... Entonces. Vamos a entrar... Por el otro lado del edificio. Bueno. Según donde salgan. Lo más normal es que salgan en la aula. Entonces si salen en la aula. Eh... Voy a entrar por el otro lado. ¿Por qué? Porque tengo mucha distancia desde una de las habitaciones a la otra. Y hay cierta visibilidad. O sea... Entonces tengo yo una cierta ventaja entrando yo por el otro lado de la habitación. Si entro por las ventanas y tal, como hay mucho giro, con Clash no sería muy efectivo. Y... A ver mis compis, ¿qué hacen? Vamos a ver. Está uno perdido por ahí. Dice, bueno, pues ¿dónde la aparco? ¿Dónde la aparco? Es eso que... Bueno, es que hay un mute. Vale. No pueden hacer mucho. O sea, no se pueden acercar mucho. Vale. Va a ir a... ¿A dónde va a entrar? ¿Por dónde va a entrar? Para ver si hay gente. Vale, bueno, pues vamos a entrar por el otro lado. Me he equivocado. Tenía que haber... Oh, qué mal, qué mal. Bueno, tenía que haber... Tengo que ir a... A ver cómo subo. ¿Subo por aquí o doy la vuelta? Doy la vuelta. Venga. Que no vaya a ser que la cámara no esté rota. O bueno, está mi compañero ahí. Seguramente estará rota. Vale. Subo. Ah, entro por aquí. Más, mejor. Oh, he visto a alguien. Espera, 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 espera. ¿Ha pasado alguien por ahí? ¿Ha pasado alguien? O eso era un fantasma. ¡Joder! ¡Ya estoy nervioso! No puede ser. Vale, cámara. Sí, está rota. Me imaginaba que la habrían roto. Y voy a entrar. A ver si hay alguien aquí. No sé si entrar. Por arriba. Venga, voy a entrar. Mira, ya que ha roto... Ya ha entrado mi compañero. Voy a entrar por aquí. Así que sé que no hay cepos y no hay gente. Bien. Y el otro tendría que estar por la parte baja. Es decir, tendría que estar en estas escaleras. O por ahí. Bueno, vamos ganando, vamos ganando. Bien, 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 equipo. Vamos, equipo. Bueno, 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 bueno. 5-2. Tiene que estar por aquí. Mi otro... La persona que he visto. Que igual ha sido... No sé. Igual tengo ilusiones ópticas o alguna cosa así. Bueno. Me voy al objetivo. Vamos al objetivo que están matando a mis compis. Al compi que tenía... Cuidado, cuidado. Viene uno. Vamos, vamos. Oh, uy. Oh, vamos, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Vale, bueno, pues era el último que quedaba. Vale, bueno, pues genial. Bueno, 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 bueno. He fallado un montón, ¿eh? Yo es que siento que esta pistola dispara, le da, le da, le da, le da. Y al final se muere, pero por cansancio, por aburrimiento. Bueno, llevamos 4 bajas. 4 bajas están muy bien. Y vamos a seleccionar a... No, me han quitado a Frost. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues mute. Creo que voy a seleccionar a mute. Sí. Y vamos a ir a la sala de espera. Es lo que está más botado. A mí no me gusta, me gusta la sala de los modelos. Vamos a... Voy a votar por la sala de los modelos, a ver si hay suerte. Y acabamos en la sala de los modelos. Es que la sala de... La sala de la biblioteca es muy grande. Entonces pueden entrar por arriba y por abajo. Entonces no es un... No, bien. Hemos acabado en la biblioteca. ¿Qué? Bueno, vamos a fortificar aquí. Ahí está. Ahí, dale, fuerte. Venga, vamos. Ahí, bien. Y se me había olvidado que soy mute. Vale, así no entran más. Acabo de oír a Twitch. Vamos, pongo... ¡Maldito Twitch! ¡Mata al Twitch! Bueno, voy a fortificar. Que si no, luego se me acaba el tiempo. Pero no voy a poner... No sé si poner mutes porque... Bueno, la verdad no han dado mis compis. No lo sé. Voy a poner aquí un mute para que no me tan fuces. Aquí. Y así no entran. Por el agujerín de abajo. Y voy a poner otro mute. Aquí. Para... Por lo mismo. Que no puedan poner un fuce. Y... No nos linchen a todos. Y me queda uno por ahí suelto que... Lo puedo poner... No sé. No sé dónde lo puedo poner. Pasando. Me voy para arriba. Y voy a intentar... ¡Uh! He oído algo. He oído algo. Cuidado, 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 cuidado. Vale, aquí está Frost. Le dejo tranquilo. Vale, están entrando... Por la parte... Creo que no por la parte baja. Creo que están entrando por ahí. Me ha parecido oír algo. No sé. Vale, están disparando a mis compañeros. Por lo cual entiendo que están atacando por la parte frontal. Lo cual es normal. Pero alguno puede que haya entrado por la parte trasera. Y nos vaya a sorprender. Uy, 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 uy. Es que esa explosión no es de aquí. O sea, no es una explosión típica de entrar por la parte frontal. Por la parte frontal dispara, rompes la... La ventana y ya. Bueno, no sé dónde está. Vale, están mis compañeros cerrando puertas. Mira, oigo a alguien. Es quien estaba a la derecha. A la derecha. Vamos a ver. Vale, ahí, 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 ahí. Vale, mira. Vamos, vamos, vamos aquí. Vamos aquí, vamos aquí. A ver si... Ha puesto una mina. Y tiene que estar por aquí. Míralo, míralo, míralo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese lo ha flipado! ¡Lo ha flipado! O sea, de repente está un agujerín y te disparan por ahí. Y aquí está la mina Clermont. Oh, alguien se muere. Vale, es un muerto que está vivo. Es como la película de este muerto está muy vivo 2. Por lo mismo. Bueno, hay una persona afuera. Vale, no. Ya no, ya no. Pues nada, voy a volver a objetivo. A ver. Cuidado, 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 cuidado. Vamos, vamos, vamos. Sí, 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 sí. ¡Bueno! ¡Qué buena, qué buena! ¡Seis bajas! ¡Seis bajas que llevo! Increíble. Increíble. En dos palabras. Y bueno, nos toca atacar. Atacar seis bajas en tres partidas. Es una media de dos bajas por partida. Está muy bien. Voy a seleccionar a Glass. Y vemos, a ver si rematamos este con otras seis bajas. No, imposible hacer seis bajas. O sea, sería un full team más uno. Sería algo estrambótico. No es posible físicamente matar a seis en esta ronda. Entonces, vamos a ver si conseguimos matar el mayor número de personas posibles. Y me hago una partida de esas de enmarcar. De esas que las subes y dices... Pulsa el like, pulsa el like. Bien, y vamos para... Estoy pensando en los likes y... Y no sé dónde estoy. Me he ido para otro lado. Tenía que haber ido al aula. Y bueno, tengo un piano ahí al lado. Vamos para arriba. Bueno, pues podré poner el drone en algún sitio así estratégico. Por dónde vaya a entrar o alguna cosa así. A ver dónde lo pongo. Lo puedo poner por aquí, por ejemplo. Y así puedo mirar. Mira, aquí está Frost. Vale, vale. Genial. Bueno, lo marcamos. Para ganar algún puntillo más. Y vamos a entrar. ¿Por dónde vamos a entrar? Pues lo mismo que antes. Vamos a entrar por la zona... Voy a ir por ahí. No. Vamos a ir por... Bueno, vamos a ir... He disparado un poco a ver si así los entretengo y se piensan que estoy entrando por otro sitio. Y... Toma. Me apetecía romper un coche. Estoy muy loco hoy. Estoy que me salgo. Vale. Vamos a abrir la ventana. Vamos. Ahí, sutilmente. Con delicadeza. Eh, sin llamar al cerrajero. Aquí... Vamos a romper la ventana. Venga, que es que... Para que... Eh, no sé. Igual desconcierta un poco y empieza a pensar... Wow, van a estar entrando por todas partes. No, no. Soy yo que estoy... Oigo a alguien. Cuidado. Cabeira, Cabeira, Cabeira. Vale, vale, vale. Vale. Uh. De la que me he librao, eh. Cabeira. Hoy tengo la conexión rápida. Más rápida que Cabeira. Bueno... Eh... Venga, quedan tres. Quedan tres. Vale, está aquí... Eh... Mi amiguito... Blitz. Que... Si yo estaba intentando entrar sin ruido... Él... Bueno, aquí... Uh. Aquí la cámara de Valkiria. Ostras. Lo han matado. ¿O no? Sí, sí. Lo han matado. Ahí está. Oh, no, no, no. ¿Qué voy a hacer sin un escudo? Mira, aquí está. Ahí... Lo he visto. Vamos, vamos. Ahí... Oh, 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 va, 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 va. Pedazo de agujero que he hecho. Pa' nada. Bueno, a ver. Ahora van a venir a por mí. Van a venir. Cuidado, lo marco. Lo estoy escuchando venir. Mira, como disparan. Han hecho otro agujero. Eh... Vale. Bueno, al menos los estoy entreteniendo. Vale. Están entrando... Al objetivo. Y a ver si se van al objetivo los que estaban aquí. No. A ver. No sé si está aquí. Está allá. Estoy un poco desconcertado. Uy, lo digo por detrás. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vale, vale. Hemos asegurado. Hemos asegurado. Toma. Toma. Chumpatesa. Terminator 2708 lo ha conseguido. Ha asegurado la zona. Estaban todos despistados conmigo. Y siete bajas que hemos hecho y cero muertes. Está muy, pero que muy bien. Pedazo. Partida que hemos hecho en este estreno de actualización. Y fijaros. Ahora, si queréis. Podéis, aparte de ver la puntuación y ver siete bajas. Podemos seguir en la misma partida. O sea, con el mismo equipo. O cambiar de equipo. O sea, sería una cosa también que estaba muy bien. Porque antes había que salir y volver a entrar. Entonces, nada. Pues nada. Esto es todo. Si os ha gustado, pulsad al like o suscribiros o poned un comentario. Sed felices. Nos vemos en otro número. ¡Hasta otra!